¡Hola amigos! Bienvenidos a nuestro canal Lucho Quirós Podcast y Entrevistas. Nosotros queremos armar una buena comunidad, pero la verdad, todavía nadie se ha integrado. Con tres buenas ofertas que esperemos alguien comience con esto y de pronto el algoritmo nos ayude. Una buena comunidad en la que seguramente tendremos cosas mucho más interesantes de las que ya estamos viendo en este canal. Mientras esto sucede, nosotros lo que queremos es mejorar nuestra calidad de contenidos. Como ustedes verán, la imagen de algunos videos, como este por ejemplo, no es de las mejores. El audio tampoco, a pesar de que tenemos un equipamiento de audio interesante, queremos mejorar en eso también. Por supuesto que estamos monetizando, pero nuestra monetización tampoco es que sea sumamente alta. Además, esto está sumado a un problema bastante grave que aquí en nuestro país, el Perú, no se trató desde hace mucho tiempo. Porque seguramente a alguien le interesa que esto no se dé. Y es que nosotros no tenemos ningún tratado de impuestos con los Estados Unidos de América, a pesar de tener el TLC y otros tratados más. Hace más de 20 años se viene proponiendo que esto se dé para evitar el tema de una doble imposición o de una imposición más alta que perjudique a las personas de nuestro país cuando hagan algún trato comercial en los Estados Unidos. Resulta que a nosotros nos cobran hasta una tasa de 30%, lo cual disminuye bastante los ingresos que nosotros queremos destinar exclusivamente a mejorar nuestra tecnología. Por supuesto que estos esfuerzos van a ser como que de cuentagotas, porque también los precios van fluctuando. Tenemos planes bastante interesantes, bastante grandes, sobre todo para desarrollar lo que viene a ser el proyecto Valle de las Lágrimas, que es llegar hasta ese lugar en algún momento, pero antes estar en Uruguay con, ojalá se pueda, todos los supervivientes que sean posibles. Llegar a Chile también sería parte de trabajar ese proyecto, que incluiría un super documental, seguramente con testimonios que no se han dado en otros, que quizá no sea de una sola entrega. Eso solo lo sabremos cuando llegue el momento. Nosotros queremos que llegue ese momento. Y si ustedes también se pueden unir a nosotros, colaborando de alguna manera. Pronto estaremos viendo la forma de ingresar a Patreon para que de alguna forma pueda esto generar los ingresos que necesitamos para desarrollar ese y otros proyectos más que tenemos. Hay que recordar que este canal no es únicamente centrarse en lo que viene a ser la tragedia o el milagro de los Andes, pero como nos apasiona tanto, prácticamente lo hemos centrado en eso. Y no nos incomoda en lo más mínimo. Realmente es un enorme placer. Básicamente una dicha el poder llegar a entrevistar a los supervivientes, pero también trasladar toda esa información que se convierte en conocimiento para todos ustedes. Así es que si alguno de los que está viendo el video puede apoyarnos compartiendo nuestros videos, compartiendo nuestro canal, uniéndose a nuestra comunidad para poder crearla, o buscando la manera de que nosotros podamos tener alguna cuantía en algún momento para poder seguir adelante, bienvenido sea. Así como cada persona que ingresa a suscribirse a este canal. Gracias por estar allí. Gracias por escucharnos. Y espero que para más adelante las cosas sean mucho mejor y de esa manera nosotros también podamos brindarles ese contenido no solamente que ustedes merecen, sino de la forma en la que tenemos que hacerlo de la manera más profesional posible y que sea del agrado de más personas. Por supuesto, tanto para que en general los contenidos sean así de buenos, como que también por algo que siempre repito, en el caso de la tragedia o el milagro de los Andes, para que este mensaje llegue, este gran legado llegue a mucha más gente, pero también que perdure y haya más personas que se apasionan y obviamente puedan dar todo y mucho más de lo que nosotros también estamos dando. Hasta otra. Cuídense bastante. Gracias. 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 Gracias por ver el video.